bienvenidos aquí al espacio de la sinfónica esta es la zona donde se hace el ensayo general de la orquesta como ustedes van a ver aquí hay una concha acústica que nos ayuda a concentrar el sonido hacia el director para que se mezclen los sonidos de los instrumentos esta es la sección de percusiones que es la que no podemos guardar todo lo que son violines flautas o voces etcétera se guardan estos estuches y no están aquí pero la mayoría de los instrumentos de percusiones que son muy voluminosos se encuentran aquí tenemos el gran casa tenemos el xilófono tenemos algo de platillos y tenemos los estos muy importantes estos son uno de los instrumentos básicos de una orquesta que son los timbales como ven ustedes son tres cuatro timbales en la característica general de los timbales que a veces mucha gente no conoce es que a diferencia de los tambores que tienen solo sonido estos pueden variar de sonido pueden variar su escala de sonido y por eso es que se usa muchísimo en las orquestas porque le dan un sonido profundo a la música y pues todo este espacio se llena de muchachos y jóvenes para poder trabajar y allí se encuentran frente la silla del director que es de donde dirige toda la información para desarrollar el concierto ahí tenemos el piano electrónico con objeto de que lo podamos desplazar y llevarlo a diferentes lugares y allá en el fondo tenemos una marima que no ocupo acá en esta parte con la marima no se usa muy seguido pero también la tenemos para los conciertos y pues les agradecemos esta visita que nos hayan permitido entrar a sus hogares y recuerden síganos en las redes aprovechen en esta ocasión de que estamos nosotros en cuarentena para que puedan disfrutar de la música de la sinfónica vamos a estar subiendo a diferentes conciertos así es que pásenla muy bien y no se les olvide lavar sus manos lavar su ropa y estar siempre muy cuidadoso de su salud muchas gracias y nos vemos próximamente